Pasión Tricolor, la radio del hincha. ¡Gol! Martínez, 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 Miliano, Miliano, Martínez, ¡gol! 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 De Nacional lo malo, nueve minutos del primer tiempo. La vieja y querida pelota quieta de tiro de esquina. Un centro bien tirado por Blayano Campo. Le dio de roja entre la Unión de Latino y las Carones. Se fue cerrando. Y en el segundo palo cerca del área chica, Emiliano Martínez. De golpe de cabeza el piso contra el posto izquierdo. El arquero Casanova para poner a Nacional uno. Fénixero en el inicio del primer tiempo. La vieja y pelota querida. La vieja pelota quieta querida. Para ganar uno a cero en el inicio de este partido. Para seguir arriba en la anual para pelear en clausura. Nacional lo malo. Relató el tricolor. Y cómo nos venía costando aprovechar las pelotas quietas. Cómo nos venía costando. Tiro libre. Corner. En esta muy buen centro de corazón del área. Y apareció Emiliano Martínez. Que si algo le faltaba, era el gol. Apareció por arriba para que visear muy bien. La metió contra el palo. Nada que hacer para el arquero. Un gol importante. Cuando Nacional le costaba llegar al área para ponerse arriba. Pegar primero. Y manejar el partido con tranquilidad. Viviste el gol con pasión tricolor. No. 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 El arquero Casanova. La sacó al medio. Ya le pasó por abajo de la pierna a Coelho. Y ahí estaba atento. Campo. Que no dudó. Lo vio adelantado al arquero. Y le pegó al arco. La esquinó contra el posto izquierdo. Excelente definición. Para ganar. Nacional. 2 a 1. Se le abrió el arco. Campo. Ojalá. Que ganen confianza. Necesitamos que hayan otros jugadores que empiecen a convertir. Otros delanteros que también empiecen a inflar redes. O Campo pone a Nacional 2. Fénix 1 a los 30 de este primer tiempo. O Campo Nacional. No más. Que morirá. El relator tricolor. Nacional. No más. Y cuando resuelve O Campo se transforma en otro jugador. En esta el error del zaguero que le pasó por abajo de la pierna. O Campo que se hizo la pelota. Vergesio le picó. Generando todo ese espacio, la preocupación de los zagueros. Y O Campo vivo. Vio el palo solo. Que el arquero estaba lejos. Y se la colocó con la parte interna del pie contra el palo. Bien definido. Bien, Brian O Campo. Ojalá te sirva para crecer en confianza. Y darle lo que te pedimos a nuestro querido Nacional que gana 2 a 1. Viviste el gol con pasión tricolor. Y fue empate señores. Fue empate aquí en el gran parque central. Empate 2 a 2. La verdad seguimos algo molestos. Bastante molestos. Por como se dio este cierre de partido. Por las decisiones que tomó nuestro entrenador. Giordano. La verdad. Incomprensible. Porque uno puede discrepar con algún cambio. Algún nombre. Algún cambio táctico. Pero la verdad. Hacer todo junto. Y sacar a los que le estaban dando fútbol en la mitad de la cancha Nacional. Bueno. La verdad que seguimos muy molestos con esos cambios que. Para nuestro entender. Perjudicaron otra vez más. Y en otro partido. El funcionamiento que. El poco funcionamiento. A ver. Nadie está diciendo que Nacional era un balé. Que Nacional. Le estaba apedreando el rancho a Fénix. Pero por lo menos lo tenía controlado. Algo que nunca en el partido había logrado Nacional. Que controlar la mitad de la cancha. Que Fénix no se arrimara. Era empezar de a poco a generar circuitos de fútbol. Como para arrimarse al área. Había tenido una pelota en el palo. Es verdad. En un tiro libre. Pero después de que lo bajaron a Brian Ocampo cerca del área. Había tenido una muy buena jugada colectiva. Que Vergesio había definido. Y el arquero se la había tapado muy bien. Cinco minutos antes del gol de Fénix. Entonces. De a poco Nacional. Empezaba a generar algo distinto. Vino el gol de Fénix en una jugada aislada. Y la verdad. Que Giordano reaccionó. Como si se puso. Como si se hubiese puesto a perder. En un partido de revancha de Copa. Que tenés que salir a hacer dos goles. Y te quedan 15 minutos. Y a la desesperada. No sé. Metés un manotazo ahogado. Y la verdad. La reacción de Giordano hoy. No la entiendo. No la comparto. Y no habla de un técnico para Nacional. Es la realidad. Y no es la primera vez. Porque si hoy estuviéramos hablando. De una mala noche de Giordano. Estaríamos caliente. Pero el técnico. Es humano. Le puede errar. Pero la verdad. Es que. Preocupa. Esto de las lecturas de los partidos de Giordano. Un Giordano que. Yo hago memoria. Y en los primeros 3, 4 partidos. Que empezó a dirigir en Nacional. Eh. Tuvo muy buena. Y además. Lo elogiamos por la lectura que hacía de los partidos. Después. Desbarrancó. Después. Vinieron partidos que la verdad. Que quedamos. Eh. Asombrados. Por. Por la discrepancia. En la. En las variantes que plantea. Porque. Reitero. El técnico puede errarle. Dentro de ciertos parámetros lógicos y razonables. Ahora. Lo que hizo hoy. A mi entender. No está dentro de los parámetros. Lógicos y razonables. Eh. Son inentendibles. Por donde se lo mire. Sacar a Emiliano Martínez. Ta. Pasar a la línea de 3. Bueno. Te la llevo. Quedaban 15 minutos. Había que arriesgar. Ahora. Sacar a Emiliano Martínez. Poner a Lore de carrilero por derecha. Y dejar a Carvalho de carrilero por izquierda. La verdad. Eh. Desarmó el equipo. Le sacó a Nacional 20 minutos. De. De. De la recta final del segundo tiempo. Para intentar a ver si Nacional podía hacer algo por ir. Eh. Para ir por el tercer gol. Y la reacción de Nacional estuvo. Algo muy breve. Al final del partido. Cuando entró. Ya había entrado. Eh. Vecino. En los últimos minutos. Y que tuvo ahí un par de situaciones. Que. Que. Nacional. Se pudo arrimar al área. Pero. A Nacional. Le costó. 15 minutos. Aplomarse. A las decisiones del técnico. Cuando recibió. El segundo gol de Fénix. Eh. Un partido difícil. Lo decíamos en la previa. Que se iba a plantear ataque por ataque. Y que en el primer tiempo. De alguna manera. Yo creo que lo hizo mejor Fénix. En ese. En ese rubro. Porque Fénix fue el que encontró. Eh. Las mayores libertades. El que encontró. Los espacios que. Previo al partido. Preveíamos que los dos. Iban a encontrar. Y Nacional. La realidad. Es que le faltó profundidad. Encontró dos goles. Ese primer gol. A los nueve minutos. De Emiliano Martínez. De cabeza. Después de un muy buen corner. De Ocampo. El segundo palo. Y el cabezazo de Emiliano Martínez. Para convertir. Eh. Su gol. Un gol importante. Para Emilio Martínez. Que. Que hoy. Lo. 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 Ha llegado por el costado. Por la zona de los laterales. Hoy con un doble 5. Emiliano Martínez y Carvallo. Que no dio abasto. Con Ocampo. Y Teresa. Que no. Fueron solución. Bajando y recostándose. A marcar. Porque de hecho. Eh. No. Prácticamente. No lo hicieron. Porque. La Borda. Y Orihuela. Se, se. Gastaron la cabeza de sacar todo por arriba y de hacer los cierres por abajo ante un Fénix que nos llegó permanentemente por afuera y que entre los cierres de los zagueros y las malas definiciones no nos llegaron a dañar. Decía, vino el empate enseguida del gol de Nacional, con ese penal bien ejecutado por Maureen Franco, y después siguió siendo mejor Fénix en ese primer tiempo. Siguió manejando la pelota, siguió encontrando los espacios, dejando permanentemente dos o tres jugadores en ataque y los volantes de ellos, Brian Oliveira y el propio Canovio, siendo mucho más rápido para llegar a encontrarse con las segundas pelotas en las transiciones, y la mitad de la cancha de Nacional sufrió demasiado. Encontró ese segundo gol Nacional, después de un error de Barbosa, el zaguero de Fénix, y le pasó la pelota después de un pase del arquero por abajo del pie, Ocampo se hizo de la pelota, Vergesio le picó buscando el pase, eso generó que el arquero tuviera ahí mal parado y los zagueros, prestando atención al movimiento de Vergesio, Ocampo muy vivo, le pegó por afuera del zaguero, vio el palo que estaba libre, el arquero muy lejos, y definió muy bien Brian Ocampo, otro gol importante para Brian, para otro delantero que no sea Vergesio que pueda convertir, pero además para la confianza de un Ocampo que yo creo que el principal alimento de Brian Ocampo es la confianza. Hay jugadores que son así, y yo creo que Brian lo que más precisa es confianza, y yo creo que este gol le va a venir muy bien, porque además, resaltar que no solo hizo el gol, sino el muy buen centro en el primer gol de Nacional, y después levantó, generalmente levantó muy bien los centros, los córneres lo levantó muy bien, y tuvo esa jugada en el segundo tiempo que remató muy bien el tiro libre, pasó limpita por arriba de la barrera y terminó pegando en el travesaño, bajó y en el rebote, Vergesio no pudo convertirla. Así que hoy, el destaque por lo menos en la pegada de Brian Ocampo, que yo creo o espero que le sirva para inyectarse de confianza y que siga levantando su rendimiento. El segundo gol de Nacional, que se ponía a ganar 2 a 1, reitero, cuando por ahí le había faltado mucha profundidad, cuando le había faltado juego por afuera, cuando Fénix había sido más peligroso, pero termina resolviendo ese primer tiempo, que después se fue con un tiro de Carvallo que pasó cerca del travesaño, con un cabezazo de Olivero que pasó algo arriba también del travesaño, y en la hora del primer tiempo, con lo que pudo haber sido el tercer gol de Nacional, con un cabezazo limpio de la borda que se metía en el segundo palo y la terminaron sacando así en la línea cuando se fueron los primeros 45 minutos. De cara al segundo tiempo, la solución que veíamos acá, que lo manejábamos con Javi, era el ingreso del Rafa García. ¿Para qué? No para hacer un cambio defensivo, como mucha gente piensa que a veces el ingreso de un 5 o sumar otro volante es un cambio defensivo. No, justamente poner al Rafa García para liberar a Carvallo y Emiliano Martínez, para que jueguen más sueltos, y esto le permita abrirse, para que no le quede tan ancha la cancha, y que puedan hacer los relevos a los laterales, que puedan ayudar con la subida de los volantes de ellos, y esto fue lo que pasó en el segundo tiempo. Demoró unos minutos, Giordano, en hacer el cambio, recién hizo el cambio a los 11 minutos, salió Treza, yo creo que ya lo corrigió con Treza, ya desde el entretiempo salió Treza a hacer esa función, de pasar a la línea de volantes, con Emiliano Martínez parado de 5, y ya se vio dos o tres jugadas donde Treza enseguida salió a hacerle los relevos a Armando Méndez. Yo creo que eso ya corrigió Nacional desde el entretiempo. Después vino el cambio, pasó el Rafa a jugar de 5, y se soltaron Carvallo y Emiliano Martínez. Y allí la realidad es que Nacional consigue corregir. Hay un cabezazo en el segundo palo de Fénix, que termina pegando en el palo, pero después de la salida un córner, un rebote, y un centro del segundo palo que termina pegando en el palo de Roche. Pero bueno, después de la salida una jugada de pelota quieta. Pero la realidad es que Fénix no nos inquietó tanto como en el primer tiempo en la zona de los laterales. Nacional se paró muchísimo mejor. Yo creo que Rafa le da ese equilibrio, le da ese balance en la mitad de la cancha, y permite que Carvallo y Emiliano Martínez no estén tan sofocados y tan pendientes de esa mitad de la cancha, que además no daban pie. Porque la realidad es que estaban preocupados en defensa, eso no los permitía jugar en ataque, y además en defensa no daban pie. Por lo tanto, se los estaba desaprovechando en la mitad de la cancha. Por eso digo, el cambio de Rafa corrige a Nacional. Y Nacional, enseguida de la pelota en el palo de Fénix, empieza a jugar mejor que el conjunto Albi Violeta. Tiene esa jugada en el palo de Ocampo a los 16 minutos, después del tiro libre, y el rebote muy claro para Vergesio, que no logra convertir. Y después a los 24 minutos, viene una muy buena jugada de Nacional, donde participa Emiliano Martínez, combina con el Rafa, con el propio Carvallo, la pelota va de izquierda a derecha, participa Pablo García allí por el centro, la abre muy bien, para Vergesio que apareció allí algo abierto en el área, define muy bien, y la pelota la termina atajando el arquero de Fénix, en una muy buena jugada de Nacional, que demostraba que Nacional tenía otro aplomo en la mitad de la cancha, para manejar la pelota, para ganarle la mitad de la cancha a Fénix, para que Fénix no se nos viniera con tantos espacios como lo había hecho en el primer tiempo, Nacional dominaba el partido. Y a los 30 minutos, en un pelotazo largo, no me termino de dar cuenta, porque no pude ver el replay, si fallan los zagueros, si hay alguna falla así, de que Maurián Franco pudo bajar tan tranquilamente la pelota, pero bueno, sabemos que Maurián Franco es un gran delantero, y también se da mucha maña para esto, pero en esta le ganó, la individual, logró bajar la pelota, la pelota quedó picando allí en la media luna, y Nekeker, que estaba de frente, logró rematar y la metió en un ángulo. Nada para Rochette, como hablábamos, le pega capaz que 20 veces más, y el 19 termina en la tribuna, pero bueno, son la regla del juego, esto es fútbol, la metió en un ángulo, listo. Y eso es lo que tenía que entender Giordano, nos empataron, sí, no hay ningún drama, Nacional estaba mejor, no era para salir a la desesperada, hacer cambios, sacar jugadores, pero además a desarmar lo que habías logrado armar en el segundo tiempo. El propio Giordano logra armar esa mitad de la cancha, lo habíamos visto todo, de verdad, pero poniendo al Rafa, dándole otra soltura a Emiliano Martínez y a Carballo, Nacional había corregido un montón en su funcionamiento, nos faltaba profundidad, sí, yo creo que ahí perdimos unos minutos, porque cuando entra el Rafa, Pablo García pasa a la banda izquierda, y yo creo que ahí Pablo García pierde total protagonismo, yo lo dije en el comentario, Pablo García se vuelve a activar, después de una jugada, donde el partido se mantiene detenido por una lesión, no me acuerdo de qué jugador, y Pablo García se recuesta a hablar con Giordano, a partir de ahí Pablo García vuelve a jugar por el centro, y a partir de que Pablo García vuelve a jugar por el centro, se vuelve a activar en Nacional, y ahí viene la jugada de Bergesio, y empieza a ser mucho más protagonista, y empieza a combinar mucho más con Carballo y con Emiliano Martínez, y bueno, eso era lo que estaba, de alguna manera, funcionando en Nacional, y de a poco se estaba empezando a generar, sin mucha jugada profunda, pero de a poco Nacional empezaba a dominar el partido, vino el empate de Fénix, y enseguida, enseguida, viene ahí la debacle del técnico, que la verdad no sé qué estaba pensando, primer cambio, cambio táctico, pasar a la línea de tres, bueno, algo que no es nuevo en el técnico, que ya lo ha hecho, para nosotros muy apresurado contra Plaza Colonia, ya lo largó del entretiempo, hoy faltaban 15 minutos, te la llevo, ponele que te la llevo, la línea de tres, faltaban 15 minutos, sos el cuadro grande, estás jugando en el Gran Parque Central, tenés que arriegar, bueno, está, ahora, la salida de Emiliano Martínez de la mitad de la cancha, para poner atrasante, y el ingreso de Lórez, por la derecha, por Armando Méndez, para jugar de carrilero por derecha, y que Carvalho quede de carrilero por izquierda, la verdad, es algo que si hacía una lista, de 50 cosas que se podían hacer en el partido, como para buscar alguna variante, no sé, no sé si entra, porque la verdad, es descabellado, para mí, por lo menos en mi opinión personal, descabellado lo que hizo el técnico hoy, no lo comparto, no lo entendí, y no entiendo como un hombre de fútbol, y que está muy preparado, y que es tan buen profesor, como se habla, y que tiene mucha obsesión por la táctica, y mucha preparación, como es muy reconocido en el ambiente, la verdad, ¿cómo puede tomar esta decisión? no la comparto, la verdad, yo siento que es casi imposible que le saliera bien, era muy difícil que le saliera bien, y la realidad es que a Nacional le salió completamente mal, después vino el cambio de vecino por Carvalho, ahí Ocampo es el que pasa a jugar abierto por izquierda, con más presencia en el área, ahí Nacional tiene un cabezazo de vecino, que después terminó siendo posición adelantada, alguna insinuación más en el área, pero la realidad es que los últimos 20 minutos, después de los cambios de Giordano Nacional, los perdió completamente, desarmó lo que venía haciendo bien en la mitad de la cancha, y me quedaré con la duda eterna de saber, que si hubiese mantenido esa mitad de la cancha, si hubiese mantenido esa estructura, si después del empate de Fénix, no hubiésemos con el mismo funcionamiento, apretando un poquito más arriba, y teniendo alguna precisión más en el último pase, si no hubiésemos encontrado el tercer gol, o generado por lo menos situaciones claras de gol, que nos hubiesen llevado a ganar el partido, o por lo menos generarlas, y después bueno, si la cerramos, si la derran, y bueno, le estaríamos cayendo a Vergesio, a Ocampo, al que le haya cerrado, pero la verdad es que Giordano lo que hizo fue, meter un palo en el motor, y la verdad que el poco funcionamiento que había logrado Nacional, en el segundo tiempo, en la mitad de la cancha, se frenó por completo, por lo tanto, nos quedamos con la gran incógnita, de saber que hubiese sido del equipo, si no hubiese salido a hacer tanto cambio a lo loco, y con la gran molestia, por la reiterada mala lectura del técnico, otra vez en un partido donde dejamos dos puntos, donde los demás se nos arriman, donde perdemos pisada en la clausura, donde ya no dependemos de nosotros mismos, y donde esa plata que habíamos generado de ahorro en el banco, en la apertura del intermedio, y de a poquito la estamos gastando, quedan pocas fechas, pero de a poquito Nacional se la está gastando, y eso es lo que preocupa de Carre Futuro. Se dejaron dos puntos de vuelta, Bolsos, otra vez, uno cuando miraba estas tres fechas que pasaron, y decía, bueno, plaza en el parque, progreso en una cancha difícil como el paladino, y Fénix en el parque, era una invitación a, a por lo menos asegurar los nueve puntos, con tres rivales que no vienen peleando el campeonato, que no son los rivales directos, Nacional se había sacado con un gran triunfo al torque, y venían estas tres fechas que la realidad es que, de haber hecho los nueve puntos, prácticamente Nacional abrochaba la tabla anual, y estaba prendido allí, liderando el torneo clausura junto con Liverpool, porque son los cuatro puntos que perdimos, los cuatro puntos que nos separan hoy con Liverpool. Por ende, una triple fecha que en los papeles Nacional tenía que resolver, y donde deja puntos Nacional, de las dos fechas, de las tres fechas, en dos fechas donde deja puntos, es en el gran parque central. El triunfo lo consigue afuera en el paladino. Mucho tiene que ver las decisiones técnicas, no tengo dudas, lo que marcamos, lo que marqué en la parte anterior del comentario, y bueno, individualmente, a ver, este era un partido que ya de antemano, yo pensaba que era para poner tres volantes, era un partido para jugar con tres volantes, por como se dio el primer tiempo, era una lectura previa que yo creo que había que hacer. Que Nacional, cuando juega con doble cinco, y juega con Treza y con Ocampo, si el rival te ensancha la cancha, el doble cinco se pierde, se ahoga, pero ya no es nuevo, ya lo hemos visto. Y en un equipo de Carrasco, si vos le ponés dos volantes solo, y no tenés contención por las bandas, se dio lo que se dio en el primer tiempo. Entonces, perdimos 45 minutos ya de una mala lectura previa del técnico, de poner solo dos volantes. Cuando corrija en el segundo tiempo, Nacional, mejora un montón, juega mejor que Fénix, y ante el empate de una jugada aislada de Fénix, bueno, desarma todo lo que había hecho para hacer algo que no sé cómo calificarlo, porque no lo entiendo. Individualmente, bueno, destacar la saga, hoy que tuvo mucho trabajo en el primer tiempo, Orihuela, la borda, la borda, la verdad, destacable, sacó muchas pelotas, cerró bien, la verdad, estuvo muy atento allí en la saga. Después, en la mitad de la cancha, cuando se soltó Emiliano Martínez, creo que apareció lo mejor, sobre todo con pelota. Después estuvo muy, muy ahogado, como decía, junto con Felipe allí en el primer tiempo, porque no dieron abasto. Creo que hoy no repitió Pablo García, que si bien tuvo alguna jugada interesante a lo largo del partido, estuvo muy impreciso, muy impreciso Pablo García. Un jugador que era ideal para que, si hoy estuviera enchufado, y hubiese estado 100% y con un nivel alto de precisión, yo creo que hubiésemos generado muchas situaciones más de gol, porque hoy erró mucha pelota. Las primeras cuatro que tocó, de hecho, en el partido las perdió. Después, en el segundo tiempo, tuvo espacios, tuvo situaciones para discernir antes. En varias jugadas, le sobró un tiempo para pasar la pelota, se demoró un tiempo siempre para pasar la pelota, pero bueno, un partido irregular de Pablo García. Creo que subió en consideración, por lo menos, fue el más influyente, fue Brian Ocampo, hoy con la asistencia del primer gol, después de un muy buen centro, y a ver, destacarlo del muy buen centro, porque la realidad es que en este plantel de Nacional, tenemos que destacar un muy buen centro. Por cómo venía Nacional en las pelotas quietas, y es destacable. Si hay un jugador que le pega bien de pelota quieta, hay que destacarlo. Y en el segundo tiempo, tuvo el tiro libre, que le pegó muy bien, y la pelota terminó pegando en el palo. Además del gol, que creo que además, fue un muy buen gol, por cómo ve el arco libre, y tiene la precisión justa para meterla contra el palo, lejos del arquero. Creo que fue lo más influyente en ataque, un vergesio que no se cansó de pelearla, de pivotear, otra vez dejando el alma en la cancha. Hoy no tuvo, tuvo la situación en el segundo tiempo, que la atajó muy bien el arquero. Después no tuvo muchas situaciones más claras, como para, bueno, perdón, en el rebote del tiro libre, tiene esa situación clara, que creo que le queda un poco alta la pelota, y termina apurándose en la definición, y la pelota se elevaba por arriba del palo. Hay que ver también si no pensó que estaba en offside, porque la verdad que apareció habilitado muy solo, y quizás se apuró en definir, pensando que estaba en posición adelantada. La realidad es que le quedó un poquito alta la pelota, terminó definiendo por arriba. Y después, Treza, de vuelta, un jugador rápido, que deja mucho desde lo físico, que creo que dio una mano en esos primeros 10 minutos del segundo tiempo, cuando pasó a jugar de una especie de volante, y cubrirle la espalda a Armando Méndez. Es muy táctico, creo que esa parte la hace muy bien, pero después, bueno, como puntero, Treza es un jugador que no tiene definición, que le cuesta mucho tomar buenas decisiones arriba, y que lo mejor de Treza en Nacional, le ha parecido dando una mano en el lateral, o siendo carrilero, o reitero, un jugador muy táctico, muy físico, pero la realidad es que le cuesta mucho la definición. Y yo creo que hoy la peor nota, y lo voy a incluir, se lo lleva el técnico, el técnico que lejos de mejorar, o dar tranquilidad en esos últimos 20 minutos, de que las cosas se estaban haciendo medianamente mejor que Fénix, le mandó un mensaje al equipo, le tiró una bomba atómica dentro de la cancha, lo desarmó, es como que ese castillito de Naipes, que Nacional estaba edificando de a poco, con mucho esfuerzo, se lo sopló, se lo tiró abajo, y Nacional tuvo que edificar. En los últimos 20 minutos, una nueva táctica, con nuevos jugadores, en un partido difícil, la verdad, inentendible lo del, reitero, inentendible lo del técnico hoy, Jorge Giordano, que parece alejarse cada vez más, de la consideración de ser un técnico para Nacional. Yo creo que Nacional tiene que plantearse fuertemente en buscar una variante, y traer un técnico que le quede a la altura Nacional. La verdad que las lecturas de Giordano no convencen, muchas veces no están a la altura de lo que es la historia de Nacional, de lo que es la camiseta, y por lo tanto creo que debe culminar este campeonato, ojalá que con el bicampeonato, pero la realidad es que tiene que Nacional replantearse el puesto de director técnico para el campeonato que viene. Nos vamos muy molestos aquí de Gran Parque Central, queremos escucharlos a ustedes, de la mano de Claro, 09744-1899, déjenos su mensaje, como siempre con respeto, en la discrepancia, en la coincidencia, pero siempre con respeto, y nos quedamos escuchando a la primera hinchada del mundo, yo me despido, será hasta que nos reencontremos, en esta semana, en el programa en Pasión Tricolor, en la 10.10 AM, de lunes a viernes, de 18.30 a 20 horas, y el fin de semana que viene, recordar que esta semana no va a haber fútbol entre semana, en la transmisión desde el Estadio Luis Trocoli, el día sábado, 19.30 horas. El abrazo grande para todos. Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor.